... Bueno, pues nada, daros las gracias por haber respondido a la convocatoria que hemos hecho hoy... ...el objetivo no era otro que comprobar y ver directamente la última actuación... ...que la Diputación Provincial hemos acometido en este enclave singular... ...y referente del viaje al tiempo de los íberos y de la oferta cultural y monumental... ...en la provincia de Jaeno, una actuación que ha supuesto la construcción de esta senda... ...que parte de la puerta norte de la ciudad y que llega hasta este templo... ...que tenemos a nuestra izquierda en el que también actuó la Diputación Provincial en el año 19... ...somos conscientes de la importancia que tiene nuestro patrimonio... ...somos conscientes de la singularidad de una provincia como la nuestra... ...en torno al mundo íbero, al mundo íbero romano... ...y forma parte de esa amplia y variedad oferta con la que contamos. Yo quiero reconocer el trabajo que se ha hecho a lo largo de todos estos años... ...por parte de la Junta de Andalucía, pero especialmente por parte de los técnicos... ...Marcelo es un claro referente de la ilusión que le pone... ...de las ganas de seguir trabajando en un espacio como este, ¿no? La Diputación Provincial venimos actuando a lo largo de muchos años... ...hemos invertido en total más de casi un millón trescientos mil euros... ...en la obra que estamos viendo en este momento, la actuación que hicimos en el templo... ...pero también cuando cubrimos el mosaico de los amores y permitimos esa visita perimetral... ...para poder disfrutar de ese gran espectáculo que es ese mosaico. Vamos a seguir trabajando, si la Junta de Andalucía así lo estima oportuno... ...porque creemos que Cástulo es un referente y no podemos bajar la guardia... ...y ahora que tenemos ya cierta normalidad tras la finalización prácticamente de la pandemia... ...creemos que hay que recuperar la actividad arqueológica, la excavación arqueológica... ...y seguir poniendo en valor un enclave de estas características. ¿Habla de lo próximo o que puede ser lo próximo entonces? Bueno, lo próximo habrá que hablarlo con la Junta de Andalucía... ...nosotros hemos actuado aquí en base a convenios que teníamos firmados con el Gobierno de Andalucía... ...nosotros estamos dispuestos a seguir estudiando y a seguir invirtiendo... ...en Linares y seguir invirtiendo en Cástulo, en un enclave que es de titularidad... ...de la Junta de Andalucía, que gestiona la Junta de Andalucía... ...pero que también forma parte de ese viaje al tiempo de los íberos... ...de las actividades íberos romanas que organizamos a lo largo de todo el año... ...y de que Cástulo deseando que recupere ese nivel de visitas previo a la pandemia... ...y previo a la crisis que lo convirtió en uno de los lugares más visitados de la provincia de Jaén. Lo que tratamos es de facilitar la visita del público... ...y para eso ya hace tiempo en el proyecto de obra en Cástulo... ...se contempló la implantación de vías de este tipo... ...esta era la principal, porque era la calle principal... ...esta era la primera porque era la calle principal... ...aparte del tránsito, debajo de las geoceldas que estamos viendo con gravas... ...lo que tenemos son instalaciones básicas de electricidad, de fibra óptica y de agua... ...de manera que eso son infraestructuras en un sitio como Cástulo de carácter urbano... ...nos puede parecer que es una extensión tan grande... ...pero aquí está una ciudad, no tenemos otro remedio... ...de manera que sí, hay un plan... ...hay tres vías básicas y el camino actual que con el tiempo se convertirá en el camino de retorno... ...y las tres vías básicas en el proyecto nuestro... ...convergen delante de la torre en la ermita de Santa Ofemia... ...esta es la primera fase de esta vía principal... ...que hemos hecho coincidir en su trazado con la calle preexistente... ...no tendría mucho sentido que nos pusiéramos a recuperar la calle entera ahora... ...porque luego nos tendríamos que plantear si es conveniente... ...volver a circular otra vez sobre la calle original y el desgaste que se produce... ...pero por lo menos a nivel informativo la gente que sigue esta vía... ...ya sabe que está discurriendo exactamente por el trazado de la antigua calle... ...de una calle principal... ...nos puede parecer que un edificio tan grande en una calle tan estrecha chocan... ...pero hay que tener en cuenta que ese edificio fue configurado... ...para ser visto desde una calle transversal... ...que la hemos recuperado allí al frente, ¿vale?... ...es el arranque de esa nueva calle... ...original tiene una cloaca importante... ...en el tramo que vemos aquí, de esta libre... ...y a esa cloaca estaban conectadas todas las casas... ...que había a un lado y a otro de las calles que estamos reconociendo ahora... ...primero una instalación de salubridad pública, la propia calle... ...y luego a partir de ahí, un pavimento hecho con losas poligonales... ...que es muy característico de Cásturo... ...que ha tenido, digamos, un devenir irregular... ...las losas han sido siempre tan estupendas... ...que todos los que han venido después han estado encantados llevárselas... ...con lo que en gran parte hemos perdido ese pavimento original de la calle... ...pero no obstante, nos han dejado, por lo que hemos podido comprobar... ...las losas de la cloaca, sencillamente porque son muy grandes... ...y no venían bien en cualquier patio de vecinos, ¿no?... ...de manera que esas sí se han conservado a lo largo de este tiempo... ...digamos que estamos sobreponiendo nuestras estructuras actuales... ...estructuras de carácter urbano, por el sitio donde estamos... ...sobre las estructuras urbanas, las instalaciones urbanas de época romana... ...de época romana en las fases más recientes... ...porque la calle cuando llegan los romanos ya estaba aquí... ...placer que da a todos... ...lo interesante de un sitio de este es que está fraguando... ...en intervenciones como las que ahora mismo tenemos... ...estamos dejando nuestra propia huella... ...y ya la hacemos pensando en el uso que va a tener en el futuro... ...este sitio fue conocido en su... ...en 2012 por el Mosaico de los Amores... ...que el Nacional Geographic lo convirtió en uno de los diez... ...de ese año a nivel mundial... ...luego conocimos el León de Cástulo y el Monumento Heroico... ...del que forma parte... ...y en 2014 vino un plato de vidrio muy singular... ...grabado con una imagen de Cristo... ...de las más antiguas que conocemos en el occidente del Mediterráneo... ...algo que para nosotros tiene un valor extraordinario... ...desde el punto de vista documental... ...pero estamos hablando de religión... ...de manera que para otra gente que no somos nosotros... ...también testimonio de su fe. ... ...